Oh Mañana Celestial El turpe alia Ruiseño Saludarán la mañana Que sus colores derrama cuando se despierte el sol Canción de los carreteros, se escucha en la alemanía Allá por la serranía, donde vive mi dulcero Ay Lola, Ay Lola, Ay Lola, Ay Lola Ay Lola, Ay Lola, Ay Lola, Ay Lola Ya se va a asomar el sol Por detrás de la montaña Ya hay luz dentro de la cabaña del hombre madrugado Ese es el trabajador Que con empeño trabaja Trabaja, canta y trabaja pa' que lo bendiga Dios Canción de los carreteros, se escucha en la alemanía Allá por la serranía, donde vive mi dulcero Ay Lola, Ay Lola, Ay Lola, Ay Lola, Ay Lola Puerto Rico es una flor En un altar cultivada Según dicen las tonadas del Guibarito canto Canción de los carreteros Se escucha en la letanía Allá por la cercanía donde vive mi dulceo ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola! ¡Lola! ¡Ay, Lola! ¡Lola! ¡Ay, Lola! ¡Lola! ¡Lola!